Saludos Tecnoditos, soy José Luis para Cambertonic.com y estamos con el segundo vídeo dedicado al Python y al MicroPython para los ESP32 y los ESP8266. En este segundo vídeo lo que vamos a hacer es instalar todo lo necesario para poder trabajar con nuestros microcontroladores. Para ello vamos a instalar el Python y una serie de utilidades que nos valdrán para poder flashear y cargar código en el ESP32. Lo primero que vamos a hacer es instalar el Python en nuestra computadora. Para ello nos vamos a la página de Python. Veis que ya ha ido directamente a la página de descargas de Python y descargamos la última versión que esté disponible. En este caso es la versión 3.10.4. Descargamos. Bien. Dice que ya está descargada la aplicación y ahora lo que vamos a hacer es instalarla. Pinchamos. Le decimos ejecutar. En esta pantalla es muy importante que activéis aquí la casilla donde pone add python 3.10 to path. Esto sirve para añadir la localización del Python dentro del path de Windows y de esa forma que sea más fácil el poder localizarlo. Bueno. Vamos. Lo que va a hacer es que cuando tecleemos un comando, buscar en el path donde está instalado Python. Nos va a facilitar las cosas. Bien. Pues le damos a instalar ahora. Le decimos que sí. Bien. Esperamos que termine la instalación. Y una vez que haya terminado le damos a close. Cerramos. Bien. Ahora ya tenemos instalado el Python en nuestra computadora. Lo que vamos a hacer ahora es instalar una utilidad llamada ESPTool que nos va a servir tanto para borrar el ESP32 o el ESP8266 como para poder subir el firmware a este dispositivo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir al CMD de nuestro dispositivo. Abrimos. Y ya tenemos abierto el símbolo del sistema, el editor del sistema o el CMD. Se le llama de varias formas. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es instalar el ESPTool. Y para eso ponemos PIP install ESPTool. Le damos a intro. Y como podéis observar, el ESPTools ha quedado correctamente instalada. Si nosotros ahora queremos ejecutar el ESPTools, lo único que tenemos que decir es poner ESPTool.py y de esa forma activaríamos el ESPTool. Como no le hemos dado ningún parámetro, nos está indicando todas las opciones que están disponibles dentro del ESPTool. Bien. Pues ya tenemos instalado el Python y ya tenemos instaladas las utilidades para poder subir a nuestro ESP32 el firmware necesario para poder borrar el dispositivo. Lo que vamos a hacer ahora es volver al navegador y descargarnos la última versión del MicroPython. Para ello nos vamos a la página de MicroPython, que es micropython.org. Le damos a intro. Ya estamos dentro de la página. Ahora nos vamos a download. Bajamos hasta ver el firmware para nuestro ESP32. Aquí lo tenemos. Pinchamos. Y nos descargamos la última versión, como habíamos realizado antes, para el Python que esté disponible. En este caso es la versión 1.18. Pinchamos y la descargamos. En este caso seleccioné en formato binario BIM. Bien. Y ya la tenemos. Ahora, una cosa importantísima es conocer en qué puerto COM tenemos instalado nuestro ESP32. Como este vídeo se está alargando en exceso, en vez de explicar de nuevo cómo localizar el puerto COM que es asignado por el sistema operativo a nuestro dispositivo, os voy a poner un link en la caja de descripción que os llevará a un vídeo donde yo explico, paso a paso, cómo saber qué puerto es asignado por el sistema operativo a cada uno de los dispositivos USB que conectamos a nuestro ordenador. Si tenéis algún tipo de duda, no dudéis en consultar dicho vídeo. A partir de ahí, cuando ya sabemos cuál es el puerto COM que se ha asignado al dispositivo que conectamos, pasamos al siguiente proceso dentro de la instalación del MicroPython. Bien, en este punto ya conocemos en el puerto COM en el que está nuestro dispositivo y también hemos bajado los últimos firmware para poder flashearlo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es flashear el ESP32 con la última versión del software que hemos bajado de la página de MicroPython. Entonces, abrimos de nuevo el CMD, fijaros que mi ruta de trabajo es JOSE, entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar el fírculo al que hemos bajado y pegarlo en JOSE para no tener problemas a la hora de flashear el dispositivo. Aquí lo tenemos, lo cogemos y lo copiamos. Si vamos a este equipo y ponemos el nombre de la ruta de antes, JOSE, ya automáticamente estamos en el directorio de trabajo. Lo pegamos aquí. Listo. Volvemos al CMD, le damos un DIR y aquí lo tenemos. Si ahora volvemos a la página de MicroPython, veis que aquí os indica cuáles son las instrucciones que debéis realizar. La primera es un borrado de la flashear y ya os da él el comando. Le damos a copiar, volvemos a CMD y pegamos. Aquí hay un pequeño problema y es que este comando es para Linux. Nosotros tenemos que borrar esto e indicarle el COM en el que estaba el dispositivo. En nuestro caso, el COM 9. Una vez que tengamos esto listo, le damos a INTRO y tiene que borrar la flashear del dispositivo. Vamos allá. Ahí está. Esto lleva su tiempo, que no es mucho. Vamos a dejar que termine para tener todo en tiempo real. Bien, ya terminó. En este momento la flashear del ESP32 está borrada. Ahora lo que vamos a hacer es subir el último firmware del MicroPython. Para ello volvemos otra vez a la página. Y también nos indica el comando que debemos de enviar para subir el nuevo firmware. Ahora, copiamos y vamos de nuevo al CMD. Bien. Fijaros que esta versión no es la que hemos bajado nosotros. La nuestra es la 20.22.0117-1.18. Esto que estoy poniendo aquí es este fichero que acabamos de pegar nosotros en el directorio de trabajo y que es el que hemos bajado antes. Bien. Pues ahora le damos a INTRO y tiene que empezar a subirse el código. Nos está dando un error. ¿Cuál es el error? Se nos olvidó poner el puerto COM en vez de utilizar el de Linux. COM 9. Ahí está. Lo estaba diciendo aquí y no me había fijado. ¡Listo! Ya tenemos claseado el ESP32 Lite con el último firmware de MicroPython. Bueno, este vídeo ya se está haciendo largo de más. Vamos a poner punto y final. Y en el siguiente lo que vamos a hacer es enseñaros un par de utilidades para poder trabajar de forma gráfica con el ESP32 y MicroPython. Si este vídeo te ha gustado, como siempre, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Se despide José Luis. Hasta los siguientes vídeos. ¡Un saludo! ¡Tenuaditos!